en la cual se estará analizando la propuesta de que exista una ley de participación ciudadana modelo o una ley tipo para cada una de las entidades federativas. Únicamente hay cuatro estados que no cuentan con esta ley, uno de ellos es Puebla y en mi opinión el tema de los... porque finalmente las autoridades de los Juntos Asilares se designan no por una elección constitucional o una elección típica, sino más bien a través de plebiscitos. Y estas leyes de participación ciudadana lo que promueven es precisamente regular mecanismos como el referéndum, plebiscito, consulta ciudadana. Entonces vendremos bien.